Principalmente darle gracias a nuestro Dios, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos permite realizar esta hermosa ceremonia, yo creo que para muchos, es como cuando uno se aleja de un familiar por muchos años y vuelven y se reencuentran, especialmente para el grupo Scout, que creo que tienen muchas historias para recordar y contar aquí alrededor de su jefe máximo. Un cordial saludo, presbítero José Luis Rivera Millán, a quienes les tiendo mis más sinceros respetos y agradecimientos por haber sido un líder que dejó huella en el municipio y por eso hoy que completa 50 años de servicio. Solo Dios a pocos les permite verdaderamente cinco décadas de servicio alrededor de una comunidad. Que se caracterizó, lo que pude leer de su historia, por ser una persona humilde, humanitaria, de agradecimiento, que tal vez en su pecho colmó de fortaleza a muchos que llegaron en su momento a pedirle ayuda espiritual y que yo sé que más que este agradecimiento se merece mucho más que ese aplauso, se merecen las mejores bendiciones del cielo, presbítero José Luis Rivera. Un cordial saludo a los presbíteros que nos acompañan, Andrés Felipe Irán, a Juan Pablo López, hijo de Palocabildo, al presbítero Humberto Rodríguez y al presbítero Osvaldo Oquendo, que también nos honran con su presencia en esta tarima principal. Déjeme saludarle al presidente del consejo y a su grupo de concejales que nos acompañan el día de hoy, a la secretaria del consejo, a los seis concejales, siete concejales que nos honran con su presencia en este momento, a la gestora social, al jefe de núcleo que lo veo por ahí por los alrededores con el señor rector, al presidente de Asojuntas, don Rosendo Trujillo, que con su grupo de comité parroquial han estado muy al tanto de este recibimiento. Y pues al grupo Scout, que es como ese símbolo, ese legado, esa semilla que sembró un día reverendo José Luis Rivera, y que aquí están reunidos tal vez muchos de ellos y que se sienten como hermanos, para quienes pido un fuerte aplauso a ese grupo de Scout. Qué lástima que lo dejamos acabar en Palocabildo, qué bueno fuera poder revivirlo y poder apoyar un nuevo grupo de Scout. No sé si con los mismos, ya toca con unos más jóvenes, pero pues, de quien verdaderamente, qué bueno que todos estén aquí acompañándonos. A la doctora Estela John, nos dice que fue de las primeras doctoras que estuvo aquí, a quien pido también un fuerte aplauso y mis respetos, quienes tal vez a muchos les pudo realizar alguna curación en su momento, o recetarles. Yo creo que muchos de los palocabildenses recuerdan también su farmacia y sus servicios médicos hospitalarios en su momento. Bienvenida a Palocabildo Lacoye, nuevamente este es su pueblo. Bienvenida a los periodistas que nos acompañan, a Monaguillo, Armandito, que vienen desde Ibagué también y que traen sus buenas noticias siempre aquí, sobre todo en aspectos espirituales. Aquí a las damas que nos acompañan, a la señora Margarita, a la hermana del padre José Luis Rivera, bienvenida también. Y aquí a la señora que nos honra con su presencia, mis respetos verdaderamente que sí. A la profesora Lutari con su grupo de danzas, que siempre ameniza este tradicional evento. Muchas gracias a los padres que nos acompañan, los papitos que permiten que sus niños vengan a representar el municipio, municipal, departamental y nacionalmente, al profesor Leonardo, que con su banda también alegra estos homenajes y estas ceremonias de todo aspecto. Muchas gracias, verdaderamente que es muy, a Graciela Tellez que nos acompaña y a muchos de los que nos acompañan el día de hoy, estoy muy complacido. De Bogotá viene y 40 personas acompañando al padre de la parroquia de Toverito. Estoy muy complacido de esta ceremonia y agradecerle a esas 40 personas que vinieron desde Bogotá acompañando aquí a nuestro presbítero José Luis Rivera, que sacaron el día para venir a este hermoso municipio. Que Dios nos bendijo con un día muy especial. Tengo en conmemoración, muchas gracias. Por eso, en honor a esa biblioteca que se llama José Luis Rivera, la señora Lida también la vi por ahí, un cordial saludo, José Luis Rivera se llama esta biblioteca en honor a su señoría, a sus gestiones, está el barrio La Rivera, porque como líder que estuvo en Palocabildo en esos 16 años, dejó legado y hoy en día ese barrio se quiere extender. No sé cómo encuentra Palocabildo, yo creo que muy cambiado, muy distinto, pues por todos lados las culturas, las generaciones van cambiando. Pero decirle que aquí dejó un legado y le pido que ruegue a Dios en sus oraciones por este servidor, para que Dios nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento, para guiar a este pueblo, estos dos años y cuatro meses que nos quedan, si Él nos permite la vida. Y decirle que es bienvenido a su casa, bienvenido a su Palocabildo, este es un municipio que lo acoge, lo recuerda y lo seguirá conmemorando y recibiendo cuantas veces crea conveniente. Desde la administración municipal, extenderle esta mano amiga, decirle que de pronto no somos que amigos de personales, aunque sí lo recuerdo cuando yo trabajaba en el supermercado de Nixon Gutiérrez y pues que mucho lo honraban a su señoría aquí como presbítero de Palocabildo. Entonces, abrirle las puertas de la administración de todo el equipo, aquí tenemos la secretaria de gobierno de Yanira Telles, que es una de sus hijas Scouts, y no me queda más sino decirle que aquí queda un nuevo amigo, Padre Luis Felipe, que esperamos se honre con esta ceremonia, que se merece mucho más. Y me permito leer este pequeño pergamino que le hicimos... Ah bueno, está más adelante la condecoración. Entonces, vamos a darle paso al orden del día y luego le haremos. Muchas gracias palocabildenses, Dios los bendiga, esperamos seguirles sirviendo de la mejor manera, que Palocabildo sigue y seguirá siendo un municipio pujante. Gracias a Dios, a estos líderes que han dejado huella al trabajo que ustedes realizan en esas carreteras, en esas huellas, en esos trabajos, y les reitero, y no se les olvide, ore por este servidor, que yo sé que eso nos sirve mucho. Muchas gracias, Dios los bendiga.